Bueno, estos leoncitos que he mostrado anteriormente tienen mucha simbología y son como protectores de la ciudad de Kambandú. Acá está el Palacio Real. Estos son mis últimos días, así que bueno, voy a mostrar un poco de la plaza principal acá de Kambandú. Kambandú es una ciudad muy bonita. La gente es muy amable en general. Hay de todo para comprar, hay artesanía. Miren, ropa es para flacas. La ropa es yo creo que hasta la talla L. Puede ser alguna excepción, alguna XL. Así que bueno, hay personas, mujeres que se visten con Sari, que lo encuentro muy bonito. ¿Y qué más le puedo contar? Hay una variedad de joyas muy lindas, muy lindas para las mujeres. Óptica, óptica. Me voy con seis pares de lente. Después voy a hacer un video de mi amigo, mi querido amigo, que él tiene una cadena de óptica. Tres ópticas tiene y el precio es muy barato, muy buena calidad. Hay un médico que me atendió ahí que es un 7. Igual lo voy a recomendar. Voy a preguntarle el nombre porque no me acuerdo. Y más ratito voy a hacer el video de la óptica. Así que bueno, esto es todo por hoy. En Kambandú. Bye, bye.